Las autoridades chilenas han acusado a un exmilitar de asesinato después de que este confesara su delito en un programa de radio. Guillermo Reyes Ramsey fue arrestado ayer bajo el delito de asesinato y desaparición de Freddy Taberna y de Germán Palomino Lamas, ambos miembros del Partido Socialista Chileno. Durante el programa, el militar también confesó haber estado presente en 18 ejecuciones, incluyendo la del esposo de una mujer a la que él se sentía atraído. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!